El cariño verdadero, el cariño verdadero, y se ponga aquí, se vende. No hay en el mundo dinero, para buscar los que eres. Y el cariño verdadero, el cariño verdadero, y se ponga aquí, se vende. Que tiene fuego. Más te quiero cada día Me escribo la moda desde que te vi Y es como por David Con el corazón latiendo Porque sabe que no estás